Declaramos bendición y gloria solo a ti, Rey Vamos con sus palmas acá Y vamos a confesar y declarar todos juntos Que toda lengua confesará que eres Rey A ver Vamos a seguir Declara con nosotros bendición Bendición y gloria Poder y honra Al anciano de días será Toda nación y la creación Al anciano de días se postrará Toda lengua confesará Declarará tu gloria Toda rodilla se doblará Adorando tu nombre sentado será Y tu reino Al anciano de días se postrará Toda lengua confesará Declarará tu gloria Toda rodilla se doblará Adorando tu nombre sentado será Y tu reino Y tu reino Al anciano de días se postrará Toda lengua confesará Te declarará tu gloria Toda rodilla se doblará Adorando tu gloria Adorando tu nombre sentado será Adorando tu nombre sentado será Y tu reino Al anciano de días no pasará Tú reinará Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Dígalo Tú reinarás Nuestro Dios es Rey Y tu reino Y tu reino Sobre toda la tierra Tú reinarás Sobre toda la tierra Tú reinarás Sobre la tierra Tú reinarás Y sobre la tierra tú reinarás Toda la lengua confesará Dejarará tu gloria Toda la rodilla se doblará Adorando tu nombre exaltado será Y tu reino al cielo de mí No pasará ¡Gracias!